Usted sabe que nosotros hemos andado equitativamente, lo que es del uno es del otro ¡Ay, pija! ¡Dálela para acá! ¡Pásele qué! ¡Este piche! ¡Ay, pija! ¡Pásele la paja! ¡Esparte un momento! ¡Esparte un momento! ¡No, no! ¡Yo la vi, la cogí! ¿Qué te pasó ahora? ¡No, yo la vi! ¡Usted pasó ahora, pues! ¡Usted ya había... ¡Usted pasó ahora, pues! ¡No, no, usted pasó! ¿Qué te pasó ahora? ¿Qué te pasó ahora? ¿Qué le pasa ahí a usted? ¡Este tipo me está queriendo, quítame lo mío! ¡Oye, me he encontrado una botella de biche ahí! ¡Esta botella de biche ahí! ¡Esta botella de biche ahí está aquí! ¡Ve ahí! ¡Páseme! ¡Póngame, piche usted se van a matar! ¡Páseme! 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 ¡Páseme, páseme! ¡Páseme! ¡Páseme a un duelo! ¡Páseme a un duelo ustedes! ¡Sí, señor! ¡Usted dice a ver a un duelo y nos vamos ahí aquí! ¡Este me lo conmo vivo hoy! ¡Y yo también! ¡Páseme a un duelo mío! ¡Este me lo conmo vivo! ¡Mierda lo que te tengo! ¡Páseme a un duelo, pues! ¡Páseme! ¡Póngame el biche ahí! ¡Y póngame el biche ahí! ¡Sí, señor! ¡Póngame el biche ahí! ¡Póngame el biche ahí! ¡Póngame el biche ahí! ¡Póngame el biche ahí! ¡Póngalo ahí en la mitad! ¡Ahí me pongo el biche! ¡Dejate ver, pues! ¡Dejate ver! ¡Dejate ver, pa' que te esconder, pues! ¡Salí, y ayer! ¡Salí! ¡Dejame ver nomás! ¡Dejate! ¡Oiga! ¡Dejate ver, pues! ¡Que salga nomás una uñita! ¡Es lo que quiero! ¡Mierda lo que te tengo! ¡Atráne, pues! ¡Dejate ver! ¡Espérate! ¡Mirá lo que te tengo! ¡Tiene que me temer! ¡Pá! ¡Ay! ¡Ponca tuya! ¡Ponca jugana, no! ¡Pá! ¡Esperate que aquí te tengo también el tuyo! ¡Respetame! ¡Esperate! ¡Pá! ¡Ay! ¡Respetame! ¡Espérate, pendejo! ¡Respetame, que yo no fui muchacho! ¡Mierda! ¡Espérate que me llame Cucumere! ¡Respetame, ahí! ¡Yo quiero la pibola! ¡Atráne! ¡Espérate! ¡Respetame! ¡Ese es mi palo! ¡Ay! ¡Me cuesta! ¡Me enfrentame! ¡Esta no funciona, pero te tengo la favorita! ¡Pum! ¡Pum! ¡Esta! ¡Te tengo la favorita! ¡Pum! ¡Ay! ¡Casito! ¡Casito! ¡Pero conmigo no! ¡Conmigo no qué! ¡Ah! ¡Vos esperas que yo le doy comida, Dani! ¡Espérate! 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 ¡Me llaman Tableto! ¿Te oí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Yo me llaman el nautocumático! ¡¿El nautocumático?! ¡Ay! ¡Con el nautocumático! ¡Pum! 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 me esta jugando a la traicion me esta jugando a la traicion la traicion que ese biche me lo tomo y ese biche me lo tomo yo ese biche mio esta acabando yo estoy en autotrafico y pam 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 respetame oi yo no soy muchacho respetame oi deja de miedo pues dejalo porque no sali sali pues no me estas disparando ya se escucha sali pam pam se embolata pam 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 yo no doy cualquier mierda de pichilismo hacerle pam 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 se embolata a ver se embolata te tengo algo te tengo algo hablame salgamos que ya me esta sacando la municion salgamos y nos damos asi por esas botellas biche pues salgamos sali sali pues como un balon mirame no te tengo miedo no te tengo miedo no pegue haces lo que vas a hacer ah que peligro mi po' biche mira lo que te tengo y mira lo que yo te tengo pan con biche pan con biche que vamos a beber media y media no tengo lo que va a competir todo yo profesional estas embolatao por peña no te moliste porque te perdoné la vida ay y que que perdeme la vida esta dos mamacita no pana no vaya esta no vaya ya lo venia de encima te perdoné porque yo conozco a tu madre y ella es mi amiga por lo que no te pasa de una vez ay no esta hablando tanta pendejada pan con biche pan con biche que ama bebe no ande tanta vistada ahi hombre y este reto nos lo vamos a tomar alla la casa en la casa de quien ay en mi casa en tu casa no nosotros estamos en el parque vos sos un vivo vamonos parque pues vamonos la princesa la princesa si no se me queda aqui ni por los juicios dale para allá me estas dando tantos cheches camina adelante que al lado camina al lado camina adelante camina al lado que yo no camino adelante es nadie jalito estas embolatado yo por eso en vos no confio y peor yo en vos y nunca te dejo caminando tu te jura yo hablemos suave que ya me voy a calentar otra vez hablemos suave que me voy a calentar si usted le calienta y aquí la cosa la prendemos se esta botando por vivo dejamosle al menos adelante calmate que estoy sin bala si 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 si